Y a mi camino, el sin pecado, el bajo día, cruzando el río, y por mañana la caravana quita el pasillo, vamos soñando con la palabra de mi Rocío. Y a mi camino, el sin pecado, el bajo día, cruzando el río, y por mañana la caravana quita el pasillo, vamos soñando con la palabra de mi río. Rocío, que difícil no se va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!